Miren los pasos de Linda, los pasos de Charlie un poquito más rápido y los pasos de Bellata para alcanzarnos, ¿verdad Tilly? Tilly tienes que dar muchos pasos para alcanzarnos, miren los pasitos y Linda va dando los pasos así lentos y es lo mismo, ¿verdad? pero ella avanza mucho y Tilly avanza poco pobrecillos, ¿verdad? Oye, fíjense que el Benji hasta se ve más delgado de toda la popó que hizo anoche creo que se levantó en la noche e hizo diarrea y luego en la mañana volvió a hacer otra vez ¿Quién sabe qué había comido el Benji ayer? Benji, ¿te robaste la comida de Linda o qué Benji? porque fíjense que Linda hizo bien poquito, aquí traigo lo de Linda, hizo demasiado poquito entonces le faltó comida a Linda ayer, oigan amigos, bueno cambiando de tema de los perritos quiero agradecerles para las personas que nos quisieron ayudar o nos quieren ayudar a la señora Lili y a los perritos que están en la calle del video que hice ayer, muchos se quedaron con la duda de cómo ayudar y disculpen yo, este, no puse la cuenta, en este video me voy a dar la tarea de en este video poner la cuenta de Lili la cuenta de la forrajera y el teléfono de la forrajera y la dirección de Lili a donde pueden mandar porque algunos querían mandar comida, lo cual está genial, mandar comida está genial este, entonces a lo mejor no puse la cuenta correcta como quiera y les he estado contestando los mensajes pero no quiero que se me escape ni uno, así que en este video vas abajo al video, le picas al nombre del video y se despliega la información del video, ahí abajito va a estar en la descripción del video va a estar la cuenta de Lili de Paypal, la cuenta de Lili de banco, tienen un banco Bancomer y voy a poner la información de Lili por si quiere alguien donar por Western Union o MoneyGram y también voy a poner, bueno ahí va a venir la información de la dirección y todo de Lili por si alguien quiere mandar por medio de la forrajera que es la que vende croquetas pues le hablan a la forrajera, voy a dejar el teléfono, les depositan, les hacen una transferencia creo que tienen una tarjeta que es de Banregio, este, le hacen una transferencia a la forrajera y por Whatsapp o algo le mandan, las mandas a esta dirección que van a ser la dirección de Lili que la voy a dejar en la descripción de este video, ayer no fui muy claro con eso y entonces, este, hoy, hoy si, si lo voy a hacer, una disculpa a mí pero, este, bueno también unos me dijeron que estaban buscando la información de Lili para donar y la información de Lili está, está en los videos amigos Lili la está agregando en un comentario que fijado, esté fijado el comentario o sea en los videos de Lili puedes ir a buscar la información de donar ya le dije a Lili, Lili tienes que contestarle a cada quien en, 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 en específico, en privado ahora, si alguien te pregunta, tienes que contestarle y me dice, es que ya puse la información de la cuenta sí, pero está fijada en un comentario, por si lo quieren ir a buscar en un comentario disculpen, Lili no le sabe muy bien al YouTube pero, ya le está aprendiendo, ya le está aprendiendo ahora, sí que, a la fuerza le está aprendiendo, ¿verdad? porque, si quiere ayuda, pues necesita aprender a pedir ayuda no nada más ayúdenme, sino darle las herramientas a las personas para que te puedan ayudar, como una cuenta de banco, como una cuenta de PayPal como la cuenta de la, de la forrajera oigan, vénganse por acá vénganse, por este lado vámonos vente, Lili Charly, vente vente, vente, venganse es que va a salir este carro, por eso los apuro y bueno, así la cosa amigos, gracias por vernos ahorita les pongo la información en este video bye bye